Bueno, Arturo Gómez, Secretario de Organización de Conado Histórica, un comienzo de año complicado para la docencia universitaria. ¿Cuál es el panorama actual? Bueno, sí, un comienzo bastante complejo. Nosotros tenemos, durante todo 2022, perdimos el total de una masa de casi un salario entero, como el conjunto de la clase trabajadora, pero bueno, en particular la docencia universitaria y preuniversitaria del país perdió ese monto. Por eso, el gobierno nacional impuso, en una cuasi paritaria, decimos cuasi paritaria, porque fue una reunión donde el gobierno solo habla y te dice, pasa después si estás de acuerdo con lo que dije o no. En ese marco impuso una pauta salarial de un 30% para el primer semestre del año, con los datos a la luz. Claramente, el propio Banco Central calcula que la inflación para todo el año va a ser de al menos el 110%, la inflación en los primeros tres meses del año es casi el 20% por lo menos, y en ese marco, bueno, se da este plan de lucha nacional de nuestra Federación Conado Histórica, a la que se han sumado otras asociaciones de base de la otra Federación Conado, la otra Federación muy vinculada al gobierno nacional, pero que bueno, se ha generado este quiebre importante, que ha permitido, ¿no es cierto?, pulsear en conjunto y lograr que el gobierno nacional responda, luego de tres semanas de paro, responda y nos convoque a una mesa paritaria. Más allá de que todavía no conocen cuál va a ser la propuesta, ¿cuál es el pedido que ustedes tienen o cuál sería lo mínimo como para decir, bueno, podemos hacer frente a la situación económica? Mirá, nosotros necesitamos no seguir perdiendo contra la inflación, nosotros necesitamos ir recuperando nuestros salarios, no nos sirve de nada seguir empatándole o llegando tarde a la inflación, porque esto implica seguir perdiendo salario, poder de compra, poder de ahorro, como el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del país. El gobierno central, el gobierno nacional, deslizó que quizás haya algún adelanto de cuotas, claramente esto será insuficiente, emparchará por un momento quizás la situación crítica que tenemos como la docencia universitaria y preuniversitaria, pero seguramente esto va a dar para continuar durante un largo tiempo, ya que no se avizora una solución a mediano y a largo plazo en relación estrictamente a lo salarial. Y saliendo de lo salarial, de la situación económica, ¿hay otros reclamos que estén realizando el gobierno nacional y que se repercuten en todas las universidades del país? Sí, uno de los más importantes tiene que ver con las obras sociales, una crisis ya casi terminal que tienen las obras sociales universitarias, que dependen de nuestros salarios, pero también dependen de los aportes del gobierno nacional. Otra cuestión tiene que ver con el respeto a las jubilaciones, nosotros tenemos el 82 y el 85% móvil, esto se vio modificado por el gobierno anterior, por el gobierno de Cambiemos y también por el gobierno actual, donde los jubilados y los jubilados llegan tarde a la inflación y el año pasado perdieron por lo menos un 20% contra la inflación, más allá de la masa salarial perdida. En este marco nosotros estamos llevando adelante nuestras demandas, exigimos también, estamos en contra del impuesto a las ganancias que nos come por arriba y también estamos exigiendo que la garantía salarial, este monto que se fija nacionalmente, debajo del cual ningún docente debe ganar, que está actualmente y se va a mantener, se mantendría hasta junio en 130.000 pesos, muy lejos de la canasta básica que publica el mismo INDEC, esto lo que está haciendo es romper la escala docente, porque todos los docentes, inclusive desde que recién se inicia, hasta los docentes asociados, que son el penúltimo escalón dentro del escalafón docente, estamos cobrando garantía salarial, esto hace que claramente muestra o deja las claras que el valor del básico del docente está muy por debajo de lo que se necesita. Actualmente está en los 82.000 pesos.